este es el kiev 6 2024 de forma estricta es un SUV de la categoría seo compacto 100% eléctrico aunque algunas dimensiones lo asemejan más un mediano por ejemplo la distancia entre ejes son 2.9 metros llega a méxico en dos configuraciones este entre comillas de entrada y t-line y la gt que ya puedes encontrar en un vídeo aparte 0 a 100 en menos de cuatro segundos una locura más de 570 caballos de potencia pero ésta no se queda atrás es una versión full equipo 320 caballos más de 440 libras-pie de torque y una autonomía que puede superar los 500 kilómetros rivales directos se podrá mencionar varios SUVs categoría C 100% eléctricos pero por precio en esta configuración que ronda un millón 175 mil pesos y las prestaciones el único rival directo está dentro del mismo grupo con el ionic 5n veamos con los cinco puntos seguridad mecánica equipamiento habitabilidad y calidad que es lo bueno y lo malo que nos entrega para que conozcas en este momento si es que se puede ajustar o no a tu próxima decisión de compra yo soy daniel chavarría acompáñame a conocerlo el qv6 arrancó la línea de producción en corea del sur en agosto del 2021 y comenzó a venderse en forma global como año modelo 2022 llegando a méxico hasta este año modelo 2024 equipamiento y diseño en esta parte frontal entre comillas nos tocó una de las configuraciones visuales más sencillas por el color de la pintura pero que resalta todos los contrastes con los detalles negro brillante y las formas de la carrocería que es un vehículo muy grande el ancho es de 1.89 metros las formas en los pasos de rueda que lucen musculosos y las líneas de carácter que apuntan hacia la parrilla superior que es importante mencionar las diferencias estéticas contra la versión tope gt que se centra en el diseño de las rejillas y también la franja en los extremos de la fascia que la versión gt todos estos elementos son verticales y en esta configuración son horizontales en lo demás realmente tenemos lo mismo la iluminación que es buenísima proyectores billet para luces bajas y luces altas en los contornos superior y bajo las luces diurnas compartiendo espacio en la parte superior con las direccionales por supuesto con encendido automático en la parte superior un diseño ficticio de una entrada de aire que está cubierta y en la parte de abajo contamos con una parrilla que es dinámica la cual se puede abrir o cerrar según el vehículo lo necesite y en los extremos detalles que simulan entradas de aire acentuando la esencia deportiva de este auto también con una terminación afilada con acentos de negro brillante en el equipamiento regreso a la mención de los faros con encendido automático esta configuración sólo ofrece sensores auditivos delanteros la gt ya entrega cámaras 360 grados limpia para brisas con encendido automático y una suite bastante completa de asistentes avanzados al manejo que ahorita te voy a detallar en dimensiones este vehículo anuncia un largo total de 4.69 metros distancia entre ejes de 2.9 y altura de 1.54 lo que lo convierte en uno de los compactos más grandes pero frente a su rival directo de la unix 5n con el que comparte esta plataforma modular hay algunas dimensiones que son mayores y otras inferiores de cualquier forma ahorita vamos a ver cómo se plasma en el confort y espacio en la segunda fila y el volumen de carga en cajuela elementos estéticos me parece una locura todo lo visual que se plasmó en este auto desde la forma de la carrocería lo ancho que es en la parte de abajo la ilusión del techo flotante con el pilar a b y c junto con la unión con el medallón en color negro brillante y el diseño del alerón que se alcanza a ver desde el costado con iluminación hacia esta zona que hace lucir todavía más ancha la parte posterior la línea de carácter en la parte media de las puertas que solamente genera un contraste de luz y el acento negro brillante que acompaña el faldón en la parte de abajo que se integra visualmente con la línea de las calaveras en equipamiento espejos abatibles eléctricamente luz direccional con tecnología led y sensor de punto ciego en la configuración tope agrega las cámaras laterales y la función de la visión de estas cámaras en el cuadro de instrumentos con las direccionales apertura por presencia simplemente acercándonos para abrir y alejándonos para cerrar pero también contamos con el sensor físico para hacer esta función con manijas que son aerodinámicas y el diseño termina en esta versión con rines en aluminio bitono de 19 pulgadas el tema del diseño es subjetivo pero creo que no le favorecen tanto a este auto este diseño de rines con llantas firmadas por goodyear 235 milímetros de ancho con un perfil del 55 por ciento frenos de disco en las cuatro ruedas con sistema regenerativo y suspensión deportiva independiente en cada eje la parte posterior visualmente sigue siendo una locura reforzando la esencia deportiva de este auto con lo ancho los diferentes alerones y los detalles que parecen ser salidas de aire a la altura de las calaveras elementos a destacar de arriba hacia abajo el diseño de el alerón que es bastante radical con entradas de aire y las aletillas que dan iluminación hacia los extremos de este auto que lo hacen lucir todavía más ancho la caída tipo cupé del medallón acentos en negro brillante que lo enmarcan y la iluminación que la luz de noche recorriendo de extremo a extremo forma otro alerón mejorando la resistencia con el viento y las direccionales que con la función intermitentes son fijas y con las direccionales tienen un encendido secuencial uniéndose con esta franja en cromo opaco y las diferencias visuales contra la versión gt están en la fascia manteniendo los detalles en negro brillante y los elementos que simulan ser metálicos cambiando los detalles verticales a horizontales en esta configuración gt line en los reflejantes y en la luz rompenebla y la reversa en la parte central en asistentes de estacionamiento sensores delanteros traseros y una cámara de visión trasera con guías dinámicas que en la configuración gt suma a cámaras 360 grados espacio de almacenamiento aquí se anuncia un volumen de carga de 490 litros con un portón trasero que es eléctrico que además podemos abatir 60 40 la segunda fila para ampliar el volumen de carga meter cosas que están más grandes con una boca de apertura que es enorme y un paso para esquís en la parte central cubre equipajes que se siente de buena calidad las palanquitas para abatir la segunda fila de asientos ganchos para sujetar cosas toma de corriente de 12 volts e iluminación con tecnología led en la parte de abajo de la base que es rígida nos entrega un doble fondo para ampliar la altura de esta cajuela aquí se alojan los elementos de emergencia y hasta abajo otro compartimiento en donde pueden alojarse los cables para una carga de emergencia ya que por las baterías y el motor no hay espacio para una llanta de refacción que sea de uso temporal y del lado derecho el puerto de carga que con un adaptador también podemos sacar la energía de estas baterías y alimentar algún electrodoméstico o si es que queremos bien de emergencia cargar algún otro auto eléctrico en el interior nos ofrece el último lenguaje de diseño de la firma llamando la atención la pantalla dual de 12.3 pulgadas para cada sección en un elemento que es curvo otra pantalla táctil multifunción para el infoentretenimiento o el aire acondicionado y lo que más podría llamar la atención contra exponente 100% a gasolina está en esta consola central flotante que integra los mandos del encendido la perilla de la transmisión y unos elementos de la iluminación ambiental la atención al detalle es agradable hay detalles que son rígidos pero para nada se sienten de baja calidad en el tablero con un contraste en textura y color y en las puertas estos elementos y son blandos en la parte superior los descansa brazos la pared de esta misma y contraste en negro brillante y acentos que parecen ser metálicos la insonorización es bastante buena prácticamente no se escucha nada del exterior cerrando la puerta que se escucha bastante sólida volante tapizado en piel ajustes mecánicos no falla altura profundidad y multifunciones del lado izquierdo los clásicos botones de la información del cuadro de instrumentos y los asistentes avanzados al manejo en la parte de abajo los modos de manejo eco normal y sport que cambian bastante la experiencia de manejo y del lado derecho todo lo referente al infoentretenimiento contestar llamadas y mandos por voz además de paletas para los frenos regenerativos enfrente cuadro de instrumentos completamente digital que solamente cambia ligeramente el diseño según la información que nos esté plasmando pero todo se centra en la parte central valga la redundancia datos de los asistentes avanzados al manejo la computadora de viaje las baterías y otros datos más en el centro otra pantalla de 12.3 pulgadas para el infoentretenimiento que prioriza la información de las baterías y la autonomía que nos queda en la que tenemos conectividad solamente por cable con android auto y apple carplay acoplado un sistema de audio con seis bocinas que cumple no es nada sorprendente pero cumple bien junto con otros datos más más abajo esta pantalla multi información que te mencionaba que funciona para el aire acondicionado automático bisona o que cambia hacer los mandos del infoentretenimiento con las perillas de el radio y el volumen consola central flotante con detalles plásticos que simulan ser metálicos principalmente hay elementos en negro brillante y esta franja de la iluminación ambiental hasta arriba los botones para la calefacción de los asientos frontales y el volante encendido por botón perilla para la transmisión sistema auto hold botón para los sensores auditivos de estacionamiento y la cámara de visión trasera que la calidad no es mala pero podría haber sido un poco mejor con dos diferentes ángulos dos portavasos que son de tamaño medio cargador por inducción antiderrapante descansa brazo central un poco cojinado ergonómico y debajo un buen espacio de almacenamiento esta consola central al ser flotante nos deja un hueco en la parte de abajo aquí están los puertos de carga uno usb tipo de transferencia de datos que este es el único para la conectividad android auto apple carplay y otro tipo cd carga rápida detrás otro más tipo cd carga rápida toma de corriente de 12 volts y este espacio de almacenamiento que es antiderrapante la principal diferencia contra la versión gt está en los asientos los otros son aún más deportivos de una sola pieza estos están tapizados entre piel sintética en color claro en esta unidad con detalles perforados elementos que parecen ser alcántara buena sujeción lateral y cojines que van a ser firmes pero no van a ser cansados para trayectos largos los ajustes son completamente eléctricos y de este lado encontramos dos memorias y te recuerdo son calefactables en la parte de enfrente la guantera principal que es enorme sobre todo es muy profunda espejo central electrocrómico luces de lectura con tecnología led con encendido táctil ambas viseras tienen espejos con iluminación que también es led y cerramos con el cielo en color oscuro y un quemacucos más grande a los convencionales con una cubierta que no es traslúcida y cerrando con la segunda fila de asientos el tamaño de la puerta es enorme y la altura de este vehículo facilita el ingresar este mismo yo que mido un metro con 70 centímetros encuentro muchísimo espacio para mis piernas con este asiento puesto en mi posición de manejo que de hecho son más o menos tres puños que las puedes girar bastante bien a pesar de que los asientos frontales son bajos y en la cabeza a pesar de la caída tipo coupe no llegas a esta zona y encuentro más de un puño de distancia materiales estos bajan contra la primera fila ahora tenemos detalles rígidos en la parte superior pero lo demás se mantiene sin cambios los elementos blandos y los contrastes de negro brillante y los que simulan ser metálicos y en la banca también tenemos el mismo acabado la parte central perforada con ese color contrastante los detalles que parecen ser alcántara y cojines que siguen siendo firmes pero confortables para trayectos largos en equipamiento en la parte superior iluminación led que ahora tiene encendido por botón asideras ganchos detrás de la consola central no hay nada ya que los puertos de carga están en los asientos los cuales nos ofrecen en la configuración gt al cambiar esas butacas revisteros que se sienten de buena calidad y salidas de aire acondicionado detrás del pilar b que van a refrigerar mejor los asientos laterales descansa brazo central acoginado con dos portavasos y el paso hacia la cajuela además de en la parte central una entrada casera para poder conectar nuestros dispositivos y un suelo completamente plano por lo que tres personas no vamos a ir nada mal en este vehículo en la seguridad tres cabeceras ajustables tres cinturones de seguridad de tres puntos y anclajes para sillitas de bebés que están expuestos ahora sí llegamos al momento de evaluar estos cinco puntos para conocer entre lo bueno y malo cuál es el equilibrio que nos entrega esta configuración en nuestro mercado que reitero en un vídeo aparte puedes encontrar el análisis de la configuración gt que es una versión que superó la expectativa que tenía en ese momento y puedo repetir lo mismo de esa versión gt line ya que tenía la idea de que iba a ser una versión más dócil pero sigue teniendo toda esta experiencia deportiva pero vamos paso por paso en seguridad es un auto que lo tiene todo desde lo activo y pasivo básico hasta elementos de asistencias avanzadas a la conducción estructura de reciente desarrollo siete bolsas de aire que es una masa la configuración gt todos los asistentes electrónicos que podríamos pedirle y también una suite muy completa de asistentes avanzados al manejo frenado autónomo de emergencia tanto de frente como en curva con el sensor de punto ciego también con frenado de emergencia control de velocidad crucero adaptativo asistente de mantenimiento de carril sensor de punto ciego entre otros elementos más que se agregan detallitos todavía extras en la versión tope como la visión de las cámaras laterales cuando ponemos las direccionales en el cuadro de instrumentos además de el frenado autónomo en maniobras de estacionamiento en reversa motorización manejo datos técnicos son dos motores eléctricos que en esta versión están configurados con 320 caballos hay una diferencia marcada con la versión gt que anuncia 576 caballos y un 0 a 100 en menos de 4 segundos pero aún así son 320 caballos y todo más de 440 libras-pie de torque que en este vehículo que no es para nada ligero puede hacer el 0 a 100 en solamente 5.2 segundos como dato oficial y antes de continuar con la experiencia que me he estado llevando en ciudad autopista y todo lo demás vayamos a ver este dato curioso que no estoy buscando hacer la mejor marca la esencia de este ejercicio a pesar de que sea un exponente 100% eléctrico es que escuches cómo suena esta máquina cuando pisamos el acelerador a fondo regreso a la mención de que la entrega de potencia es brusca es sorpresiva pisas el acelerador a fondo ni siquiera a fondo a la mitad en modo sport y rápidamente el auto te pega al asiento esto te da toda la agilidad para hacer lo que quieras equiparándote a vehículos 100% a gasolina de alto desempeño para la ciudad te puedes meter muy fácil en lugares pequeños para hacer cambios de carriles hacer rebases a vehículos de carga en la autopista todo lo va a hacer de una manera muy sencilla y no tanto por la potencia sino por la entrega de torque instantáneo que nos dan estos motores que vuelvo a hacer la mención son más de 440 libras-pie torque esto es un montón de torque autonomía se anuncia de forma oficial de hasta 506 kilómetros esto va a depender según nuestros hábitos de manejo y el modo de manejo en el que tengamos este auto el aire acondicionado y más cosas pero en esos días de pruebas no vi complicado el superar 420 kilómetros así es que cuidando todos nuestros hábitos si podríamos llegar a alcanzar estos más de 500 o rondar los 500 kilómetros teóricos dirección suspensión es un auto que está muy bien configurado la precisión que tiene la dirección entre la conexión de lo que le pedimos a la auto que haga y la facilidad con la que va hacia donde lo estamos mandando la suspensión naturalmente va a tener una configuración firme no puede ser otra forma por las prestaciones que nos entrega esta máquina se sienten un poco las imperfecciones y todo lo que pasa en el camino pero dotando dándonos una sensación de estabilidad seguridad y precisión en el camino que va a la par de lo que entrega la dirección el manejo me sigue pareciendo increíble y estoy buscando recordar la experiencia que daba la versión de más de 570 caballos y en verdad que desde esta configuración entre comillas de entrada no necesitamos más torque no necesitamos más potencia y es un vehículo que está sobrado en este punto con respecto a los tiempos de carga dependerá del lugar en donde lo podamos de la corriente que tengamos una estación en casa o a donde podamos llevarlo a cargar un lugar público pero es un vehículo que puede cargar el 80% en 30 y tantos minutos que está de corriente directa equipamiento hay detallitos que le podrán hacer falta como cámaras 360 grados un mejor sistema de audio y si nos ponemos quisquillosos algunos otros elementos pero son cosas que agregan la configuración tope y desde la iluminación sensores de estacionamiento apertura por presencia la pantalla conectividad con es bueno también la conectividad que no es inalámbrica pero bueno la tenemos por cable el aire acondicionado los puertos de carga el quemacocos y otros detalles ya es un vehículo completo en todo lo que podremos necesitar de base desde esta configuración espacio es un vehículo muy amplio en la segunda fila de asientos 2.9 metros en la distancia entre ejes para hacer un exponente de la categoría c nos da muchísimo espacio para piernas y el volumen de carga de la cajuela se puede ver un poco reducido por la altura pero sigue siendo competitivo comparado contra unix 5n hay diferencias en dimensiones de distancia entre ejes largo total pero realmente se convive muy similar con ambos exponentes en el habitáculo y con respecto a la calidad es un vehículo de la categoría c de forma estricta lo sigo repitiendo por lo que van a ver plásticos rígidos en la parte de atrás en las puertas detrás de los asientos frontales en algunos otros paneles que quizás aquí ya podríamos esperar en el tablero detalles que sean blandos pero la calidad para nada es mal es un vehículo que está bien armado a pesar de que se llegan a escuchar ligeras vibraciones en algunos materiales internos pero con una muy buena insonorización y una sensación de robustez en los paneles de puertas tablero y asientos que dan la sensación de que podrán envejecer bien con el paso del tiempo por lo que considerando estos cinco puntos el precio y lo que hay con otras marcas resulta en una configuración equilibrada y recomendable a compra hay que tener claro que el kiev 6 es un producto capricho son más de un millón 150 mil pesos mexicanos no es para nada asequible pero es un producto que cumple realmente en todo no es perfecto pero cumple muy bien en todos los apartados la seguridad carga tecnológica el desempeño sobre todo a pesar de no ser la versión más potente el nivel de equipamiento con las cosas que mejoran la versión tope que podrían ser secundarias la habitabilidad y la calidad con respecto a el cómo podría envejecer este producto bajo este contexto es que te podría decir que me parece una opción que es bastante interesante pero que también va a depender de qué sea cuál sea la experiencia que percibamos con su rival directo de la unix 5n ya que estamos compartiendo plataforma motorizaciones elementos en equipamiento y más detalles que prácticamente van a cambiar el cascarón y tienen que cambiar algunos detalles en la puesta a punto que le pone a su producto cada marca en todo lo demás no le encuentro algún mayor pero es verdad podemos encontrar vehículos muy competitivos debajo de ese rango de precios pero la clave está en el manejo no se van a manejar como se maneja el EV6 o como se podrá manejar el ionix 5n así es que no queda nada como que busques hacer una prueba de manejo para que compruebes esto por ti mismo y saques tus propias conclusiones ya que al final de todo este solamente es mi análisis son las herramientas que te doy para que tú seas de última palabra y tomes la mejor decisión de compra para ti puedes encontrarme en instagram como danchavarrías la retransmisión del contenido martes y jueves a las 3 de la tarde en mvc tv y ya sabes que yo soy daniel chavarría para mí fue un gusto presentarte esta configuración gt-line del EV6 de kia para méxico y nos vemos muy pronto con el análisis de tu próximo vehículo vaya amigos